¡Vámonos, vámonos! ¡Empezamos! No quiero saber conducir un avión todavía. Por favor. Otro día fue la que ganó. Vámonos, vámonos. Ya me está subiendo la tensión y no he empezado. Es cara a cara, el primer coche se respeta, ¿ok? Nadie… Bueno. Esta es la coja. Ahora sí, vamos allá. Es muy sencillo. A no tocar… Continuar. A ver, una cosa, y lo pregunto… No, lo voy a decir totalmente en serio. Me sudo a la polla lo que la gente diga. O sea, ¿alguien puede pensar que Rubius a las 7 de la tarde ha dicho audaz, por favor? O sea, lo digo… No sé, me parece una puta barbaridad. Me parece una puta barbaridad. Oye, ¿qué pasa? Puro perez de verte. Me parto la polla, de verdad. No, no, no. Rubius es un ser de conocimiento. Es un ser mayor. Téficitamente… Téficitamente es un tío bastante audaz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go! Téficitamente es un vehículo respeto, por qué es eso, eh. Al respeto ya se ha ido a la mierda. No empujen a la mierda. No es necesario. Es una putas mierdas enormes, tío. Chicos, el primero se respeta fuera, coña. No se escribí pollas, coño, que hubiese a los rubios, hostia. Es que no tiene más. Ya, pero a mí me han empujado. Qué puto grupo de mierda, joder. ¿Cómo? ¡Feliz Halloween, grupo! ¡Feliz Halloween, grupo! ¡Feliz Halloween, grupo! ¡La mega rampa de la mierda! ¡Qué asco, tío! Bueno, Rubius. Por haberme jodido a mí. No, 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 casi me he caído. ¿Qué haces? Hostia, no me he caído un milagro. La mega rampa de la mierda. Mario, de verdad. Ruiz, Ruiz, te he echado nada, cabrón. Y te he respetado y te he salto. Pues mira, es a puntocom. ¡Ah! ¿Alguna vez habéis soñado con volar? Eh… Pues vuestro sueño va a ser cumplido. ¡Pues la mega rampa! Y me has tirado, Comanche. Eh… Comanche, me voy a cagar en todo lo cagable. Incluso un poco más. ¿Qué viejo eres, Dani Red? Eh, bien, lo estás haciendo, tío. Hijo de puta. Soy bastante audaz. Va a ir. Pato, dime quién me he pechao, bro. ¿Qué me ha pechao, picha? Eh… ¿Podéis respetarme un poco? Hijo de una llena. Oye, ¿quién ha sido quemado por el culo? Hijo de una gran puta, eh. Hostia. ¿Podéis dejar de ser audaces, por favor? En una fiesta, eh. Ay… Bueno, me sirve. ¡Hala! El politruco. Yo en una fiesta. Oye, ¿quién me ha dado por el culo? Que lo diga. Venga, valiente. Venga, venga, venga. Sal ahora y dilo, sal ahora y dilo. Sal ahora y dilo. Ya que lo has hecho, dilo. No mames, que no llego. Es que, Paul, dejaste ganar a Dani Red… Sí, ya. No me toquen los huevos, Paul, Paul. Paul, Paul, Paul. Paul, 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 Paul. Me hacéis subir la tensión. Paul, tío, de verdad. ¿Puedes parar? ¿De qué? Porque tú ni siquiera vas a subir vídeo, para ya. Que sí, que lo estoy grabando. Que lo estoy grabando pa' YouTube. No lo entiendo. Paul, deja de joder el Tv2, hostia, me estás tocando ya la polla. No, tío, es que te estás tocando la polla ya. Tengo que quitar la música. Paul, deja de joder el Tv2, coño. Vale, a toda la poca de fotos. Ojalá. En serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en el tema. Y una vez te vas a tocar la polla y al siguiente vuelves a tocar la polla. ¡Y vuelves a tocar la polla! ¿Cómo? ¡Pero fuiste tú, pendejo! No, Rubius. No, no te puedo. No, 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 no. ¿Toy vos? De bola de nieve, totalmente. Qué asco, tío. ¿Cómo? Hostia, lo que sea. Haz un muñeco de nieve. No seas hijo de la gran puta. Es que se viene la mierda. ¡No, no, no, no! ¡Otro tractor! ¡Let's go! ¡No! Los tractores no, los tractores no. ¿Quién está pegando? Ahí vais, estamos para abajo. Nah, da igual, da igual. Me habéis jodido el contenido. Mech, mech. Mech. Hostia. Garchez, ¿qué haces? Mira, Juan, chúpame el culo un poco, Juan. Garchez, ¿qué haces? Tumben los tractores, los tractores. ¡Seguimos a la derecha! Luego te va a tocar a ti, Juan, no seas guarro. ¡Qué armado, tío! Juan, luego te tocará a ti. Exacto. Dejen pasar a los tractores, chicas, madre. ¡Dejen pasar! ¡Yo no hablo así! ¡Qué, Mario! ¡Qué, Mario! ¡Qué, Mario! Quiero pasar ya. ¿Qué hacéis, tío? I believe I can fly. ¡Dejen pasar, please! I believe I can touch the sky. ¡Despetando a los tractores! Ibai, 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 Ibai. Es su mierda, eres su mierda, eres su mierda. Me estudáis la polla, todos. Qué asco de persona. Qué asco de persona eres, Ibai, de verdad, ¿eh? Ya déjame en paz, puta madre, cochecito blanco de mierda. Es Ibai, que es muy gracioso. Sí, Auro, pues tú sabes lo que eres, un gilipollas. Bueno, pues cómeme la polla. ¡Mierda! ¡No, con risa! ¡Apartad, tractores! ¡Apartad, perroflauta! ¡Cómo me he metido, cómo me he metido! Nooo… Pues Juan, Auron… ¿Podéis respetarme un poco? ¡Mierda! Voy a volar, a volar… … a volarse de aquí. ¡A volar! ¡A volar! ¡Gifle! A ver. ¡Que Juan el Aniquilador va con el segundo coche! ¡Que Juan el Aniquilador va con el segundo coche! ¡Voy segundo coche! ¡Respeto para ser respetados! ¡Eres un mierda! ¡Eres un mierda! ¡Dani! ¡Parta, perroflauta! ¡Dani, por favor! ¡Eh! ¡Dani, hijo de puta! ¡Vola! ¡Vola, me sirve! ¡Vola, vola, vola! ¡Aparta, Ibai, trocito de mierda! Rubius, me vas voyando a la mía. Odio, odio este… ¡Me he quedado enganchado, no me cabe el culo! ¡Granadir, granadir, granadir! Eh, nos quedamos así, que esté delante mía, nos quedamos así. Nos quedamos así, en modo fantasma. A ver, a ver, a ver si llego, a ver si llego. ¡Auron! Fokus, deja de pasar, por Dios. Vale, vale. ¡Vamos, Auro, vamos! ¡Vamos, Auro! ¡Vamos, Auro! ¡Vamos, Auro, Auro! Me quería quedar ahí en la pa… No te caigas. Ahí voy para la derecha. Esto es una mierda, Diego. ¡Fokus, Fokus, Fokus! Esto es una mierda, Diego. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pol! Ha sido sin querer… Bueno, igual estoy un poco queriendo. No te damos suficiente atención, ¿verdad que no? Aparta el tractor de mierda, aparta el tractor de mierda. Ayudando al pobre Mario. A ver, dejadme pasar, que llevo un camión y no controlo. Está hater, Ibai. ¡Ay, Fokus! ¡Ay, Fokus! ¡Vol, vol, vol! Una cosa, ¿tú por qué das por culo si no estás en directo? ¡No, no, no! ¡Estoy grabando, estoy grabándolo pa' YouTube! ¡No estás tocando los huevos! ¡Fokus, Fokus, Fokus, Fokus! ¡Te quiero aclarar algo, Fokus! ¡Fokus, en Twitch pagan por sub, no por ser un hijo de puta! Simplemente estás enterado. Dilo, Reina, dilo. Es que en serio, ¿no puedes botar al puto tractor? ¡No! ¡Qué mierda! ¡Quita, quita, quita! ¡No tengo amigos, no tengo amigos, no tengo amigos! ¡Me dais asco! ¡No tengo amigos, no tengo amigos, no tengo amigos, no tengo seguro! ¡Ahora sí, hijos de la gran puta! ¡Ahora sí, hijos de la gran puta! ¡Ahora sí, hijos de la gran puta! ¡Ahora sí, estoy enojado! ¡Estoy enojado! ¿Qué dices? ¡Juan, chúpame la puta! ¿Dónde estás, Ibai? ¡Frenate! ¡Frenate! ¡Tengo los huevos de frenarte! ¡Tengo los putos huevos de frenarte! ¡Juan, ven a mi casa, bebé! ¡Juan, ven a mi casa, bebesito! ¡Juan, ven a mi casa, bebesito! ¿Me puedes dejar de empat, gafas? ¡Juan! ¡Ay, Juan! ¡Dime, ¿sabes qué? ¡Me voy a quedar con la puta rompa! ¡Ven a mi casa, bebesito! ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Qué ha pasado? Déjame… Dejadme pasar o… Bueno, nada, me vais a encontrar más adelante. ¿Te parece divertido lo que has hecho? ¿No crees que sea Fokus? ¿Te parece divertido lo que has hecho, Juan de mierda? ¿Te parece divertido lo que has hecho, Juan de mierda? No de las carreras, sino en Twitch. ¡Respeto, respeto, respeto! ¿Por qué vas por culo, Juan? ¡Que se vaya a Facebook! ¡Puto viejo, anciano de mierda! ¡Vete a Facebook, Juan! ¡Hijo de la puta! ¡Vete a Mixer, perro! ¡Juan, que eres el perro de coja! No vas a estar en Egoland ni en Tortillaland. Te vamos a meterte todo, asqueroso. Asqueroso, te vamos a joder la vida, asqueroso. Juan, asqueroso, te vamos a dejar de fuera de todo. Es que te juro, eh. Qué bien lo hice, qué bien lo hice. Vamos haciendo cintas con un rampa. Juan, escuchamos una cintas con un rampa. Juan, te vamos a joder de todo. ¡Todo, todo, todo! Juan, te vamos a joder de todo. Juan, ¡para, para! Juan, el karma te va a hacer caer a través del patinete. Este es un cabrón silencioso. Juan, Juan, te vamos a joder de todo. Vas a estar con el puto, por favor, que si no te entres de nuevo, para ti ni para nadie. Juan, 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 relájate. Lo cabrón es que no he tocado a Ibai y es el que más me grita. ¡No me he tocado a Ibai y es el que más me grita! ¡No me he tocado al puto Ibai! Oye, Juan, ¿puedes parar con esa rampa, por favor? ¡Respétenme a los fractores, estamos yendo a trabajar! ¡Se puede votar para echar a Juan de la partida, eh! No vamos a tener maíz por culpa vuestra. ¡Se puede votar para echar a alguien de la partida! ¡No, no, lo que me han tocado los huevos no es normal! Juan, te pido perdón, Juan, te pido perdón, ¿vale? No, Juan me ha desbocado, eh. Juan, por favor. Juan está bichota, eh. Vale, vamos a invocar. ¡No, ya, ya! ¡Ya vamos en la rampa! ¡Ya vamos en la rampa, ya vamos en la rampa! ¡Ya vamos en la rampa, ya vamos en la rampa! ¡No, no, vamos a votarle! ¡No, no, no! ¡Juan, te los cojones! Juan, expilador… ¡Ya vamos en la rampa! Lo expulso. Expulsemos a Juan. ¡Que los juro antes de irme! ¡Me voy a llevar un par antes de irme! ¡A la verga! ¡Verga buena de vergas! ¡Toma ratio, cabrón! ¡Toma ratio, puro! ¡Toma ratio, cabrón! ¡Aparten! ¡Voy a trabajar! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Que ahora eres inglés, ¿no? ¿Cómo va esto? ¡Rubius, eres inglés! ¡A mano cambiada! ¡Dejad a los tractores! ¡Estamos yendo a trabajar! ¡Dejen trabajar! ¡Huelga de carburante! ¡Huelga de carburante! ¡Dejen trabajar! ¡Dejen trabajar, por favor! ¡Dejen trabajar bien, Dani! ¡Respeta a Dani Rez, por favor, por favor! ¡Puensa que seguimos! ¡Todos por la derecha! ¡Todos por la derecha! ¡Ahí! ¡Abride un poquito! ¡Por la derecha! ¡Pasa, pasa, Juan! ¡Ahí! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, Comanche, pasa! ¡Ahí! ¡Marca! ¡Auron, Marcos! ¡Tenga en tu cuello, Auron! ¡Aparten, estamos yendo a trabajar! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡A ver, a ver, focus! ¡A terapia, focus a terapia! ¡El collar de Auronplay! Oye, ¿hemos expulsado a Juan? ¡No me han expulsado! ¡Soy como el COVID! Bueno, a último, si lo hubiéramos expulsado. ¿Para echarlo? ¿Podemos echarlo, por favor? Por favor, Pacho. Bueno, imaginaos de tocar un poco los cojados de la barriga. ¡Ah! ¡Dejo esta baloneta! ¡Te parece gracioso, Poti, ¿no? ¡Aline, jugadores y jugadores y jugadores y jugadores y jugadores y jugadores! ¡Yo ya estoy jugando normal, trozos de mierda! ¡Demasiado parte! ¡Ahí, a poco! ¡No! 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 ¡He pasao! ¡No, la puta que te… ¡He pasao! ¡No, no, no! ¡Aparta, aparta, aparta! No sé ni cómo lo he hecho. 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 Dani Reb, no jodas a los que van mal, Dani Reb, tío. ¿Quién es el desgraciao? Yo voy reto. Es que me estás calentando. ¿Quién es el desgraciao? Yo tengo mucho dinero. Te voy a hundir la vida. ¡No, no, no, no! Te voy a destrozar, Dani. Te voy a ir a por ti. Te voy a estar nervioso. Lo que me has hecho, cabrón… Te has buscado un poderoso enemigo de Dani Reb. Estaba con el tractor en la meta, cabrón. Lo que has hecho es de loco. Es el amigo de Messi. ¿El amigo de Messi le estás diciendo eso? No, es que estaba en la meta, de verdad, Dani Reb. No, no, que a mí ya me han tirado en la meta. Ibai, por favor, para de llorar un poco. Bueno, sí, Dani, estoy llorando. ¿Qué pasa? Déjame desahogarme, coño. Eh… A ver. ¡Ah! Aw, ah, ay, mira el robotito. A ver, os pido, por favor, escuchad un momento. Ausa, Julian, jugadores… Juan, le dais a pulsar, por favor… Pero que yo ya estoy con el tractor, imbécil. Dadle todos, por favor. Os pido que me hacéis… Subo, respeto, respeto… DJ Mario, ¿puedes explicarme la mierda que estás haciendo con tu vida? Es que dejen de hacer sus cosas. Dani, ¿te parece divertido? Dani, ¿te parece divertido? Me acabas de amenazar diciéndome que tienes mucho dinero. Lo mínimo que puedo hacer es reventarte la cabeza. Te he comentado mi situación económica, coño. Ibai, Dani Red te revienta a ti, a mí y a Auron. Se caga en nuestra puerta. Bueno, pero Rubios, deja que presúmale algo, coño. No, no, pero el que se caga tiene más dinero que los tres. No, no, ya, ya, ya. Madre mía, Rubius, por favor, stop. ¿Me podéis dar un poco de dinero? No, por nada. Que ya lleva la pisonadora Focus, que ya lleva la pisonadora Focus. Sí, sí, Focus está bicho… No, Pato. Se lo pasa a Focus, chaval. ¿Pato, a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, Pato? ¿Qué te pasa, Pato? Ah, no… No. Aparte, chaval, te lo respeten. Dani, por favor. Dani, perdón. Dani, vale. Vale, vale. Qué asco, mi vida. Dani, te pido perdón, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Aquí no ha sido desgraciado! ¿Pero por qué? Espero que la relación es para siempre. Mira cómo se cae. Venga, deja espacio, Dani Red. Qué asco, qué asco, mi vida. Te lo suplico, gracias, Paul. No veo nada, eh. Si yo no estoy en la carrera, estoy cargando. Por favor, respetadlo. Los tractores estamos sufriendo, eh. No, de verdad, los tractores situaciones… Dani, 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 Dani. No te he visto cárcel. No te he visto cárcel, mira. Por favor. No, 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 jamás haría eso. Quiero llorar. Quiero llorar. A ver, me vais a ir respetando, me vais a ir respetando. No, 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 no quiero jugar más, no quiero jugar más, no quiero jugar más. ¿Qué pasa, Dani, Dani? ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puto mierda. Pero, Ibai, ¿qué pasa? ¿Qué mierda? Rubius. Somos dos hasta dos. ¡Que te jode, Rubius! Lo tenía guardado, lo tenía guardado. Lo tenía guardado. Hostia, no quepo, eh. Un momento, Rubel. Ahora. Eso ha sido demasiado. Sigo encima. Eso ha sido demasiado, tío. Ha sido demasiado. Me está subiendo la tensión, eh. ¡Carchez! ¡Carchez! Karchez, Karchez, no ha tenido ni puta gracia lo que has hecho, de verdad. Karchez, Karchez, no ha tenido ni puta gracia, cabrón. Había pasado… ¿Qué, qué, qué? ¡Estoy con una puta pisona ahora! ¡Mamio, puedes echar para atrás! Gracias. A ver, Ibai, esta te la debo por la… A ver, Focus. A ver, paso. Hay un problema que solucionar. Paso, paso. Caiganse, caiganse. A ver, mira, te dejo pasar, pero si tiras a Focus. Vaya, Pol, adiós. Vaya. No sé lo que he podido. En serio, no tiene ni puta gracia. A ver, Focus, Focus, please, Focus. Espate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Karchez? ¡Eh! No veo nada, de verdad. Ah, no se puede hacer nada. Mala. Que no tiene ni puta gracia lo que has hecho, Karchez. ¿Qué estáis haciendo? Que ya había llegado, cabrón, y me has arrollado, cabrón. ¿Aurón? ¿La ves, Pol? Que no tiene ni puta gracia, Karchez, tío. A la izquierda, los mamuts a la izquierda, mamut. Los mamuts no pasan ya. Voy a la izquierda, voy a la izquierda. Vale. Paso, paso, paso. ¡Arta! Uh, uh, paso, paso. ¿Te lo monteamos, Rubius? ¡No! ¡Hostia! ¡Pasos! Como que hay, como que hay, como que hay, como que hay. Así. Ya sé, ahora. Vamos. Mario, ayúdame a presionar, Mario. Estamos un poco en… Mario, ayúdame a presionar. Que estamos… Ahí, ahí. Es que tengo la acción en la rueda delantera y no puedo derrapar. La rampa que ayude aquí, la rampa que ayude aquí. Oye… Un rompita por aquí no vendría mal, eh. Hombre, tampoco vengas así, Comanche. Un poquito de pregunta, aunque sea. No, 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 no. Voy a la tercera vez. Hay que tocar el claxon, hay que tocar el claxon. Sí, sí. Rubius, de verdad. Rubius. Por favor, ¿podéis hacer algo? Voy a pegar, ya vengo. Karchez, qué gracioso lo que estás haciendo, Karchez. Qué bien te lo estás pasando, tío. Sí, el que está montando el tapón es muy gracioso. Te las has cargado. Qué gracioso el que está montando el tapón. Ja, 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 ja. Creo que haces ahí, tío. Triangulito, triangulito. Qué gracia. Tengo todo el chat riéndose, amigos. Madre mía. Oye, chavales, si yo le he dado al triangulito, vosotros también. Venga, va, un poquito. Creo que Auro no ha ido a mear. ¿Qué pasa, hija? Auro no ha ido a mear. ¿Está bien o qué? ¿Quién es el naranja desgraciado que me ha tirado fuera? Aparten, aparten. Usad el Klaxon, a lo mejor funciona. A lo mejor funciona. Titten, 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 titten. Qué cojones. ¡Qué gracioso! ¡Mira, tía! ¡Mira, tía! ¡Bueno, Mario, bueno! ¡Sigue dándome! ¡Qué nada, Rubius, me debes 100 subs! Me debes duro, dame duro. Me debes 100 subs, Rubius, no pasa nada. Te la regalo, bebé. Pero, pero, pero… No veo… La tubería esta velocidad, Rubius. Esto es tan sencillo como eso. Oye, podéis respetarme un poco, por favor. La tubería esta de los teletubbies, de verdad, ¿de dónde sale? ¿Qué hacéis? Tío, eh… ¡Pato de mierda! ¡Pato de mierda! ¡Pato de mierda, cabrón! No lo has entendido nada. ¡Pato de la pequinesa! ¡Hijo de la puta! Oye, que Rubius… Que Auron se ha ido al baño de verdad. Qué gracioso eres, tío. Oye, oye, tío… Sí, sí, Auron se ha ido al baño de verdad. Que Auron se ha ido al baño de verdad. ¿Comanche te parece gracioso esto? ¿Comanche de verdad? ¿Comanche te parece gracioso, Comanche? ¿Comanche te parece gracioso, de verdad? ¿Comanche te parece gracioso, de verdad? ¡No, no, no! ¿Comanche te parece gracioso, Comanche? En serio. Hay un perro ridículo. Es que, Comanche, Comanche, ¿te parece gracioso? ¿Cuando te vienes un puñetazo en la cara que también te vas a reír, Comanche? ¿Eh? A ver, deja pasar… ¡Uf, Uy, Uf! ¡Arruz! A ver… Juan, Juan, no me saques el dedo, cabrón. A ver, déjame pasar por la derecha, por la derecha. Juan, Juan. Toma, Juan, hijo de puta. Juan, Juan. ¿Fumo? 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 Juan, Juan, no me saques el dedo, cabrón. ¡Oh! Pasad, pasad, pasad. ¿Fumo? Juan, Juan, no me saques el dedo, cabrón. Deja de fumar. ¡Vaya, gracias, chicos! He creído, eh. ¡Qué oso, Dani Reyes! ¡Qué bien se lo está pasando! Que se te ocurra ponernos en la miniatura, que te vamos a meter un extraito. Yo te recorto el vídeo. Joder, tío, de verdad, ya no lo puedo salir. Qué asco, mi vida. ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Qué gano! Otro vídeo para Dani Reyes, increíble. Se viene el vídeo. Encima con miniatura. Y con miniatura. ¡Hombre! ¡No, Focus! ¡Que me jodes el vídeo, Focus! Joder, el vídeo Focus. Sí, sí, hombre. ¿Te imaginas que llevo…? ¡No, no! Focus quiere que dure más para monetizarlo mejor. Claro. ¡No, no, no! Me están empujando, me están empujando. Lo sé, lo he visto, lo he visto. A ver. A ver. Estoy salvado, eh. Salgado por la campana. De verdad. ¡Respeten, por favor! Por la derecha, por la derecha. Todos por la derecha. En la entrada, respeten por la derecha. Todos por su derecha. Todos por su derecha. ¡Sackeadse, mi camión! ¡Pasa por ahí, pasa por ahí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, Cachete sí, que me quede! ¡Cachete, está claro! Otro tapón, por favor. ¡Sackeadse, por favor! ¡Sackeadse, por favor! ¡Gracias! ¡Coño! ¡Sí, sí, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡A mí no me eches! ¡Hostia! Yo he pasao, yo he pasao, yo he pasao, yo he pasao. Yo he pasao, yo he pasao. Adiós. Adiós, que os quedáis todos. Adiós, que os quedáis todos. ¡Comanche, Comanche! ¡Comanche, está atacando! Adiós, que os quedáis todos. No, no, pero en serio, una pregunta. Puta, ¿por qué invitamos a Comanche? ¿Qué aporta? De verdad. Es que, pero ¿por qué invitamos a Comanche? De verdad, Auron, ¿puedes invitar a Reborn, a Perchita o a mi Pino Camanche? No tiene la Play Reborn, que es pobre. Joder, de verdad, en serio. Es que no, Comanche viene, se ríe de ti y te putea y mañana a jugar otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, por nada. Que tú has venido solo dos días, ¿ok? ¡Te callas! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No quería que me amargase Smartlo. ¡Cállese, cállese! Cuando vengas a España, bien que querrás ir a casa de Ibai. Culpa mía, Pato, perdón. Detente. Ya, 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 ya. Ibai, ¿sigues en Tractor? No, 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 Ibai, tienes que ir. No voy mal. Ibai, si te quedas en Fantasma conmigo, podemos pasar sin toques. Desesperante. Ya, pero no sé garces, tío. ¿Dónde estás, Ibai? Pato, 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 bueno. He frenado, eh, Pato, he frenado. ¡Por favor, Rubén! ¡No! Es que no tiene que tener ni ganas de jugar, Ibai. Qué bien Rubius, tío. Qué bien Rubius, tío. Qué bien Rubius, tío. Ahora está muerto, ahora no para mí huerto. Pues nada, seguimos con el Tractor. De puta madre. No, no. Lo peor es que yo he llegado con el Tractor y tú, Karchez, antes de la meta, me has explotado, por cierto. Que sos feo, cabrón. Sí, y todo el mundo te tira justo cuando llegue. ¿Qué hacéis? ¿Por qué ha explotado esto? ¿Vas a seguir haciéndote la víctima o vamos a tener que seguir ajustando? ¡Vamos, Ibai! ¡Saca un par de huevos, 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 Ibai! Oye, ¿cómo tarda en salir el coche, por Dios? Eh… Me caigo solo. Es que no se ve con el mamut. De verdad, eh. Es que no se ve una mierda. Rubius, eres un miserable trocillo de caca. Qué meo, tractor que meo. A ver, Ibai, te espero. Ahí, ahí, ahí veo, ahí veo. Tractores unidos jamás serán vencidos. ¿Quién ha invitado tanta chusma, de verdad? ¡Dogus, la carretera no es tuya! ¡Vamos, el camión, tira! Pero Ibai, ¿dónde coño estás? No le aparezco, me ha quitado la playda ni red. Tócate la polla. ¡Ay, escucha, Rubius! ¡Vale, bien, bien! Estoy atranquado. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, no, no. ¿Quién ha sido, hijo de la gran puta? Escúchame, que sepas que te voy a doxear. Como te encuentres, te voy a doxear. Vamos, vamos. Toca el claxon para avisar que venimos. ¡Aparte! Vamos, vamos, vamos. Qué asco en vida, eh. Qué puta panda de hijos de la gran puta, tío. ¡Juan, quédate así! ¡Juan, quédate así! ¡Pantama, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, espera! No adelantes mucho. A ver. Vamos, vamos. La episodada que respite, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Ojalá pudiéramos esperar a Ibai. Ojalá ahí, para atrás. ¡Venga, adelante, adelante! ¡Yo también quiero ser invisible, Harry! ¿Cómo? ¡Harry! ¿Cómo? ¡Harry! ¡Yo también quiero ser invisible, Harry! ¡No, no! Bien, bien. A ver, dejad pasar, dejad pasar. Me quito la multivo y tercero. ¡Me quito la multivo y tercero! ¡Pol! 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 ¡Rubius, deja pasar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pol! ¡Se suave, se suave! ¡Se suave, Karchus! ¿Soy suave? ¡Rubius, ¿qué haces con tu vida? ¡Rubius, que no veo! ¡Rubius, que no veo! ¡Rubius, que no veo! ¡Veo texturas, veo texturas! ¡No, no, 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 no! ¡Nooo! ¡Pinta, pinta, 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 pinta! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡La última puta de la gente que juega con vosotros! ¡Dale, Ria! ¡Qué alegría, Rubius! ¡Vete a topar por culo! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡Qué asco me dais! ¡Pinta, que nosotros tenemos prédida! ¡Vamos, vamos! ¡Lo hicimos, Karchus! ¡Rubius, quítate! ¡Rubius! Tranquilo, deja a Ibai, tranquilo. ¡No! 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 Calma, calma, calma. ¡No! ¡Cuidado, Tipe! ¡Mierda! ¡Que no veo una mierda! ¡Que no veo nada! ¡Que no pase, Fungus! Te juro que me quise los auriculares, eh. ¡No! ¡No hay mierda! What the fuck? Qué horror. Hacemos una épica, Juan. Ibai, lo tienes. Máxima concentración. DJ Mario, gracias por lo que has hecho, tío. Te lo agradezco. Yo a ti te dejo. ¿Cómo no pongas el viajecito, Paul? ¿Cómo no pongas el viajecito, Paul? Dímelo a mí. ¡Ibai, lo tiene! ¡Empuja! ¡Empuja! Creo que me he caído, me he confundido con el otro. Me he confundido con Juan. Mierda. Hay que votar a Ibai antes de que… Lo logro. Felicidades, Ibai. Enhorabuena. No, es que antes me he muerto aquí, Dani Rep. Es que antes me he muerto aquí. Es que antes me he muerto aquí. No se acaba nunca esto, eh. No se acaba nunca esta mierda. ¿Riéndose? Ay, no, hijo de su puta madre. ¿Qué grande? Juan, ¿vas con el tractor? Sí, pues sigo con el tractor. Yo he conseguido pasar. Eh, DJ Mario. Me ayuda. Paul, disculpa. Le como la polla a la rampa. Tío, qué asco de carreros. Empuja. Ibai, 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 Ibai. Ibai. Ibai, qué graciao, ¿qué haces? Ibai está arriba ahora mismo, eh. Ibai está arriba. Juan, otra. Juan. Es que eres tonto, eh. Espérame, espérame, espérame. En serio, eh. Es que vas a apostar. Es que vas a apostar y decir que te sale mal. Tú vas a apostar, mierda. DJ Mario. ¿Qué es tu punto? No puedo, eh. No puedo. Super ir a mí. No, no, no. He visto, he visto esto y esto y esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ibai. Venga, Ibai, para ahora sin matarme. Ibai. Vale, vale. Ibai me está ayudando. Me está ayudando. Ibai, espera, espera, espera. Hijos de puta. No me lo creo, tío. Es que sois cerdos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, por la derecha, por la derecha, por la… ¿Soy simu-profeno? ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el amarillo que me voy a cagar en su puta calavera? De verdad, eh. El tractor, que no pase, por favor. El tractor, que no pase. Ibai. Sebastián Audacia. Por favor, el tractor, que no pase, por favor. Pero Ibai soy yo. Eres tu amigo. ¿Pero qué es tu amigo? Que pase, que pase. Aquí no hay amigos. Aquí no hay… ¡Me cago en todo lo que hable! Sí, sí, sí. Por favor, por favor, por favor. ¿En qué momento pasó el segundo? En el momento que llevo… Es que no digo que pasar del primer tramo. Pol, tú eres mejor que todo esto. ¡Qué pena me das, Karchez! Yo me voy a… No, voy a ser contento por culo, eh. ¡Qué pena me daba, Xavi, cuando iba a ganar el Jardín! ¡Me sigues jugando la polla! ¡Madre mía! ¡Qué pena me das, Karchez! ¡Qué pena me das! No me lo puedo creer. Llego a estar en la misma situación y también se echaría. No me lo reconoces, que eres un mierda. ¿Lo reconoces, que eres un mierda? Reconozco que te he echado y reconozco que no me… Pues mira, ya no soy de la Karchezal, chidipollas. Es la verdad, eh. Eh… Uy, 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 uy. Pol, puedes darle. Aún tengo fe. ¡Karchez, Karchez y puto madre de mierda! ¡No, Sara, que termine! Karchez, Karchez, Karchez y Karchez. Vamos a quedaros en el centro, Karchez. Aquí nos quedamos, así. Aquí, aquí. No nos mueva ni yo. Que fecheada. Qué horror, eh. Así no nos mueve, no nos mueve todo. Qué bien nos lo estáis pasando, panda de gilipollas. Tonto, 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 tonto. Me lo estoy pasando de puto ahí. Ahí, venga. Juan, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Gilipollas, qué más, qué más, qué más, qué gilipollas! Hasta el lado, eh. Juan, ¿qué más, qué gilipollas, qué gilipollas? ¡Vamos a dar, Rubín! ¡Vamos a dar, Rubín! A ver, hagan paso. ¡Hagan paso! Ya no puedo. No veo nada, veo píxeles. A ver. Mételo por atrás, Pol. Mételo por atrás. Lo intento, lo intento, pero no funciona. ¡Es debajo del camión! ¿Por qué estáis quietos todos? ¡No empujo, empujo! A ver, sopla. ¡Ahora, coño! El soplo ya ha funcionado. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Me estoy comiendo la polla, de verdad! ¡Sigue! O sea, Comanche te va a tomar el culo, eh. ¡Sigue, Camanche! ¡Sigue, Camanche! Colombo. ¿Alguien hay? Comanche, por favor, que estamos en directo. Comanche, coño. Yo no soy, que yo no soy, que yo no estoy aquí. ¡Soy yo que estoy soplando! ¡Pol, Pol! ¡Pero Pol, que micro, que micro, que micro, que micro! Comanche, ya estuvo chistoso. Comanche, ya estuvo. Comanche, ese es tu más grande puto problema. ¿Cuál? ¿Cuál es? Mira… Me ha subido la tensión, eh. Me ha subido la tensión. Todos los que le rodea es el problema. Menos mal, tío. ¿Podéis tirar para adelante, por favor? Rubi se está pareando, eh. Pero pasaba de Juan. Pues nada, es la venganza, Juan, es la venganza. ¿Qué haces? Empuja, empuja, empuja. Ya lo hago, ya lo hago. A un lado, diplodocus. ¿Qué? Cerdo, cerdo. Diplodocus. Cerdo, cerdo. Pero si yo estoy pegado a la derecha. ¡Triángulo, triángulo! ¡Triángulo! Yo no voy a ver el triángulo, sacadme de aquí. ¿Ah, qué rubio es el cerdo? Sí, es él, es él. Es un cerdo de trofero, lo mismo. Tío… ¿Puedes tener un poco de empatía? No, no tiene empatía, tío. ¿Puedes tener un poco de empatía? Tienes un poco de rubio. No funciona, eh. Rubén, por favor, tóxico. Que os jodan. Tío. Tío, respeto a mi privacidad. Ahí, ahí, ahí. Si me dejáis… ¡Haz algo, haz algo! Estoy empujando, pero si Comanche empuja al revés no puedo hacer nada. Vamos a votar para echarnos. ¡Echad a Rubius, por favor! ¡Echad a Rubius, por favor! ¡Venga, online, jugadores! ¡Chicos, chicos, los que estamos aquí, empujadme! ¡Empujadme los que estamos aquí! Expulsar. ¡Dadle! Necesito cinco o seis votos. A Rubius, venga. De verdad, no puedo salir. Necesito seis votos. Dale al triángulo, Rubius. Chicos, no puedo salir, no puedo salir. Estoy atascado. Estamos expulsando. Sí. Por favor. Expulsar. ¡Voten! He votado una patada, tíos. Yo he votado ya, he votado ya, por favor. Mi primerito día, chicos, por favor. ¡Voten! Y el último. Dos en uno, primer día y último, eh. Online, jugadores… Y le das a Rubius y expulsar. ¡Vota! No puedo duerme. ¡Jugadores! ¡Claro, claro! ¡Rubius! ¡Rubius, expulsar! ¡Voten, voten! ¡Expulsen a Rubius! ¡Voten todos, por favor! ¡Comanche, vota, por favor! ¡Botella, botella, botella, botella! ¡Rubius, FUNA! Yo he votado también. Estaba buscando la FUNA. A ver si lo entiendo de verdad. Comanche está todo el día dando por culo, Juan también. Lo hago yo. Tres segunditos para las risas. ¡Voten, voten! ¡Voten! ¡Voten, voten, voten! ¡Échalo del Discord! ¡Lo piensen, voten, por favor! ¡Auron, échalo del Discord! ¡Échalo del Discord! ¡No interactúen en un cliente! ¡Auron, échalo del Discord! ¡Échalo del Discord! ¡Adiós! ¡No! ¡Toma! ¡Fue expulsado! ¡Fue expulsado! ¡No, quiero el secreto de vehículo, Luis! ¡Quiero el secreto de vehículo, que sois tontos! ¡Se ha jugado el coche! ¡El secreto de vehículo! ¡El puto karma, cabrones! ¡El puto karma! ¡Inviten a Rubius! 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 ¡Rubius, perdón, el coche! ¡No puedo! ¡Madre mía! De verdad, no sabíamos lo que hacíamos. A ver, a ver. ¡Inviten! ¡Inviten a Rubius! ¡Inviten! ¡Komanche, ya estuvo bien, Komanche! ¡Ya estuvo bien! ¡Vuelve! ¡Cuán, no es dejar de gente! ¡Se fue! ¡Ya ha desaparecido! ¡A chuparla, Rubius! ¡A chuparla! ¡No hace falta que me folles! ¡Auron! ¡Komanche, ya estuvo bien, pendejo imbécil! ¡Auron, a ver, Pol! ¡Te acabo impasado! ¡Te acabo impasado! ¡Pero si yo se lo quiero pasar! ¿Qué haces con tu vida? ¡Pero id por la derecha y ya está! ¡Id por el otro lado! ¡Pero mira todos los… ¡Voten a Pol! ¡Voten a Pol! ¡Pero si tenéis todos… ¡No, no, no, no! ¡Que tenéis espacio por el lado! ¡Expulsen a Pol! ¡Expulsen a Pol! ¡Mira que soy el host, idiotas! ¡No se puede, no se puede! ¡Que soy el host! ¡Ay, no se puede a Pol! ¿Pero a Pol por qué? ¡Porque soy el host! ¡Pol! ¡Pol! ¡Pol el viajecito, Pol! ¡A ver, Pol, un momentito! ¡Pasa, pasa! ¡Ahora! ¡Espera, espera, espera! ¡Nada así! ¡Te estoy dejando pasar! ¡Perfecto! ¡Eras tú que no quería pasar! ¡Madre mía, de verdad, eh! Escúchame un momento de todos… ¡Pol, pon el viajecito, Pol! Tengo un WhatsApp de mi padre. Tengo un WhatsApp de mi padre. Las canelas de GTA ahora son una mierda. Antes molaban más. ¡No, no, no! Os juro que me la acabo de poner. Los cara a cara son una mierda. Os juro que me la acabo de poner. Los cara a cara es lo mejor del mundo, pero… ¡Aaah! ¡Eso es porque ya no gana, Mario! ¡No, no, no, no! ¡Qué asco de vida! ¡Papá, por qué no gana! ¡Que gane el que sea, pero que ya termine esta mierda! Por favor, pasen. ¿Cuánto queda? Es que yo aún ni tengo el dinosaurio. Yo a este vídeo le voy a llamar la peor carrera de GTA del mundo, eh. Se va a llamar en mi canal esto. ¿Cuánto queda? Es la mejor del mundo. Yo me he divertido un montón. No, no, es la peor carrera de GTA de la historia esta. Pol, a un lado, diplodocus. A ver, voy por mi derecha. Joder. Hostia. Joder, de verdad, qué puto asco de mierda, tío. ¡No, no! Lo había recuperado. O sea, Juan, una pregunta. ¿Tú por qué no respetas cuando yo he respetado? Pero ¿cuándo te falta el respeto? Todo el tiempo. Muchas veces esta tarde hoy. Muchas. ¡No, no, no, no! ¡Muchísimas! ¡No, no, 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 no! Se me ha ido el coche. ¡Eh, chame, mira! No, 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 no. ¡Aparta! ¡Juan, aparta! ¿Cuánto llevas con ese vehículo? Pues dos horas, porque no me dejáis pasar, cabrones. 30 segundos se acaba esta mierda. Es la peor carrera de GTA de la historia, eh. Menos mal. Madre mía, 34 minutos de inversión. ¡A huevo tengo rampa! Y te has caído. Y a buenas horas. Cuando quedan 12 segundos. Noveno, chicos, por vosotros, grandes. Buenas. Sexo. Bye, qué fuerte. Hoy totalmente… Carche, ¿te has quedado octavo toda la tarde? ¿Te quieres cariñar, ratita? No puedo ni pasar. Y aún así toda la tarde… Qué asco, mi… Odio este juego, eh. Odio esto… Con toda mi alma, eh. Wow, 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 wow. Se acabó, se acabó, se acabó. Corre y explota puede ser en cualquier carrera, ¿verdad? Sí. Tengo una, eh. Calazar y activas la opción, ¿no? Jo, siempre me ha pasado una, eh. Puede ser carrera sin vuelta y se acaba antes de que explote todo el mundo. Vale. ¿Puedo, por favor, decir unas palabras, Sauron? Sí. Se me permite. Adelante, adelante. Me gustaría decir que… Eh… Olvido todo lo que ha pasado esta tarde. Vale. Incluso a Comanche, Juan y Karchez, que han sido muy tóxicos. Quiero decir que os quiero y os respeto y sois mis amigos. Podéis aplaudir, por favor. Podéis aplaudir, aplaudan. De verdad, bravo. ¡No! Por favor, empezamos de cero todos, por favor. Empezamos de cero. Empezamos de cero todos. Venga, vamos a estar de cero antes.